Hola, hola mis amores, espero se encuentren muy bien y les doy las gracias por estar nuevamente acá en una nueva receta. Hoy este día les traigo unas ricas canoas salvadoreñas, espero les guste el video y sea de su agrado, espero se queden en todo el video y bendiciones. Estos serán los ingredientes para nuestra receta, canela en palito, voy a estar utilizando maicena, canela en polvo, leche y azúcar. Este leche yo estoy utilizando, aquí está miren, 16 onzas, estoy utilizando y aquí tengo mis plátanos, en este momento voy a proceder a despuntarlo para, y los voy a pelar para ponerlos a freír. Bueno, vamos a pelar nuestros plátanos, yo ya los tengo, ya, tienen que estar bien maduros para que queden como nosotros queremos. Así vamos a hacer todo el proceso de todos los plátanos, los vamos a pelar y luego los ponemos a freír. Ya tengo mis plátanos pelados, ahorita voy a, aquí tengo mi, mi olla y aquí voy a estar integrando la leche, la leche. Voy a estar incorporando la leche, voy a estar incorporando la leche, yo voy a ponerle como para nuestro manjar, porque vamos a hacer un manjar y yo lo voy a estar haciendo. Yo voy a ponerle una, dos cucharadas a mi leche, vamos a mover muy bien para que se deshaga bien la maicena. Vamos a estarle incorporando la leche, voy a ponerle una rajita de canela, una rajita de canela, vamos a, a nuestro, va a ser como, como cuando hacen poliada o algo así, va a quedar la consistencia como durito. Ahí va, ya cuando ya se vaya poniendo más durito. Aquí yo tengo tres cucharadas de azúcar, le voy a ir poniendo poco a poco para que no me vaya a quedar demasiado dulce. Yo lo voy a estar moviendo, miren mis amores, así nos va quedando nuestro, nuestra, que es como una poleada. Miren, así me quedó, yo lo voy a estar retirando ya del fuego y voy a estar integrando mi cacerola para, mi freidera para freír nuestros plátanos. Voy a estarle integrando aceite. Aceite. Voy a agregarle un poco de aceite porque para que no. Aquí mis amores ya tengo los plátanos, los voy a integrar aquí al aceite. Y el aceite ya está caliente. Miren, le voy a bajar un poco el fuego para que se pueda cocer muy bien. Voy a poner mi plato por acá para que ustedes puedan ver bien. Miren, miren, así me quedó mi poleadita para agregársela al plato, al plátano ya cuando esté bien fritito, bien rico. Ustedes van a ver cómo va a quedar el plátano. Muy rico. Eso ustedes lo pueden acompañar como para una merienda, para un desayuno, para la cena. Es algo muy fácil de preparar, muy rápido, no lleva mucho, mucho tiempo para prepararlo. En este momento voy a proceder a darle vuelta a mis plátanos. Los dejé como 5 minutos de cada lado, pero lo tengo en el número 5. Este, le bajé un poco el fuego para que ustedes puedan cocer muy bien. Miren, así van quedando. Este todavía le falta un poquito. Y miren, así van quedando bien deliciosos. Esto es muy, muy, muy fácil de preparar. No lleva mucho tiempo. Para el desayuno está súper, súper bien. Para la tarde, con un café. ¡Qué rico! Miren, ya fritos. En este momento voy a proceder a abrir mis plátanos de en medio, para poder integrarle la poleadita que hicimos. La poleada. Y, están un poco calientes. Miren, así vamos a ir abriendo nuestro plátano. Ustedes, como esto es opcional, ustedes le pueden poner ya, cuando el plátano ya le hayan integrado la poleada, pueden ponerle pasas. Yo en esta ocasión yo no tenía pasas, por eso no le agregue pasas, pero queda demasiado rico. Yo lo voy a estar abriendo de esta manera. Miren. Miren. Así, para poderle integrar nuestra poleada. Para que ustedes puedan ver el proceso, como es. En este momento yo le voy a estar integrando nuestra poleada y es en la parte de en medio. Miren. Para que... En esta poleada se puede hacer con arroz y harina de arroz. También queda demasiado rico, solo que queda un poquito más duro. pero queda riquísimo igual si ustedes no tienen maicena ustedes pueden ocupar harina de arroz también lleva el mismo procedimiento leche canela así yo voy a estar integrando a todas mis plátanos yo en este momento le estoy integrando canela en polvo y miren qué deliciosas quedaron yo en este momento la voy a estar acompañando con un café que no debe faltar y esta es la canela que yo ocupe y miren así de deliciosa quedaron espero sea de su agrado el vídeo y no olviden en suscribirse y darle un me gusta a mi canal y compartirlo con sus amigos en las redes sociales bendiciones se les quiere mucho el papá no Gracias por ver el video.